¡Hola! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Tower of Fun. O bueno, por lo menos creo que se llama así. El caso es que vamos a pasar una torre de estas que pues al parecer tiene varios niveles. Para ser exactos tiene como 13 o 14 niveles. Entonces pues voy a probar esta torre para ver si me gusta el juego. Y pues vamos a intentar pasar la torre. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Y pues bueno chicos, ya comenzamos con una hermosísima torre. Bueno, espero que me vaya bien porque pues yo tengo miedo de que me vaya mal, pues obviamente, ¿no? Y bueno, estoy aquí saltando. Ok, este es el primer nivel, es verde. Espero que aquí los niveles verdes no sean malos. Dios mío, es que ya empezamos mal. Ah, ok, ok, te respawné al principio. Eso es algo bueno, la verdad, para que pues no estés... Ok, eso hace que el juego sea muchísimo más fácil. Aunque puede que eso lo haga más fácil, pero los niveles sean más difíciles. Así que mejor me cuido. Muy bien. A ver, supongo que esos cuadritos matan y no me voy a arriesgar a eso. Porque pues supongo que es obvio. Creo que si muero, pues me va a reiniciar aquí. Oh, miren, YouTube morado. Oh, bueno, tiene la figura de YouTube morado. Ok, vamos a seguir que al parecer este nivel está re largo. Y me acabo de dar cuenta que las personas pueden tener mascotas. Oh, sí, o sí, te respawné aquí. Eso es algo bueno. Porque así yo podré estar súper, hiper, mega feliz. No arriesgándome tanto en pasar torre, ¿saben? A ver, muy bien. Tengo miedo de chocar con una cosita blanca. Porque según yo esas cositas blancas matan, ¿verdad? Pero me está diciendo que no matan. Y yo ahí tipo arriesgándome. Ay, no, Dios. Miren, ella tiene una mascota. Tiene dos. No sé cómo se consiguen. Supongo que toca comprarlas. O no sé si la consigues con el tiempo. Pues ahora toca averiguar, chicos. Ay, Dios, que me muero cuando me caigo. Ahora toca pasar el negrito. Que espero que los niveles negritos no sean malos como en Tower of Hell. Porque no sé si ustedes saben. Pero en Tower of Hell los niveles negros son como que los más difíciles. Y lo puedo probar todo el tiempo. Ok, ahora toca pasar este verde. Que los verdes a veces son fáciles, a veces son difíciles. En este juego, no sé. Y voy a dejar de comparar Tower of Hell con este juego. Porque, no sé, no me gusta comparar. Pero a veces siento que tengo que comparar para diferenciar más. Oh, ganó un emblema. No sé de qué es, pero ganó un emblema. Tower of Hell. What? No entiendo qué es eso, pero bueno. Ok, vamos bien hasta el momento. A ver, vamos espectacularmente espectacular. Sí, las personas pensaron que en esto tocaba pasarlo así. Pues lo hicieron muy mal. Porque, pues, podemos saltar así, ¿saben? Los creadores de este juego. Que, pues, no sé quién son. Muy bien. ¡Ay, no! ¡Uy, Dios santo! ¿Pero qué? ¡Ah! Listo, chicos. Ya hemos pasado esto. Y me acabo de dar cuenta que ya faltan solamente 4 minutos. Y me faltan como 5, 6 niveles. Entonces, pues, será mejor que me apure y pase esto súper rápido. Aunque no tan rápido. Porque, pues, puedo caerme. Y hasta ahí llego. Aunque, la verdad... A ver, a ver. ¡Ay, no! ¿Quién es tanto? Me odio a mí misma. A ver, a ver. Puedo pasar por acá, pero sería más largo. Y por acá supongo que es más fácil. ¡Ah, no! Pero miren lo que puedo hacer. O sea, esto es una trampilla hermosa que me ayuda. Y miren, o sea, acabo de esquipear el nivel. Más o menos es eso, ¿saben? Muy bien. Ahora toca pasar estos niveles. Que no sé por qué los niveles largos... Los niveles largos me ponen nerviosa. Aunque sean fáciles, me ponen hiper mega nerviosa. No pregunten por qué, porque no lo sé. Siento que, aunque sean fáciles, como son largos, me voy a tardar años en pasar este nivel. Por cierto, chicos, si me escuchan un poco rara mi voz, como afónica, o sea, casi sin voz, es porque estoy casi sin voz. Porque, ay, no, Dios mío. Yo estaba dormida y súper feliz de la vida. Y llega my mother, my mom, y me abre mi ventana. Y, pues, cuando yo estoy dormida, pues yo como que soy súper, súper vulnerable al frío. Y, pues, me enfríe, chicos. O sea, estuve muerta del frío. Y cuando me levanté, amanecí con gripa. Es que no me puedo curar de la horrible gripa y no es coronavirus. Así que no se preocupen por eso. Pero con tal no me puedo curar de esa cosa horrible. Y mi mamá viene y me abre la ventana para que me enferme más. Según ella, para que, pues, porque estaba haciendo mucho calor en mi cuarto. Pero, pues, con tal... Ay, Dios, tengo miedo. Me resfríe más, chicos. O sea, estoy más enferma que antes. Y estoy casi sin voz. Con lo cual, casi nunca me ha pasado de que tengo gripa. Y estoy sin voz. O sea, como es como... Creo que es la primera vez lo peor. Ay, Dios. No ha tocado tocar eso. Y estoy triste por eso. Ah, ok. Toca venir por acá. Así posibilidad por él. Ok, ya gano una chica. Felicidades, chica. Ay, no me digan que yo ya voy a ganar también. Siento que este es mi último nivel. Ay, Dios, no puede ser. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. ¡No! ¡Pinche vida, chicos! Pensé que... Ah, es que yo pensé que podía caminar ahí. ¡Ah! Dios, que me faltan menos de dos minutos. Y bingo. Y me caigo. O sea, no. A ver, a ver. Tranquila, vale. Tranquila. Tú tienes que estar es tranquila. ¿Por qué? La vida es currera a veces. Pero tienes que estarlo. Dios mío, que me puse nerviosa porque falta menos de dos minutos. Y estoy a punto de ganar este nivel. Y no puedo. No puedo. Y me pone nerviosa más de lo que estoy. A ver. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah! ¡Miren! Yo llevo acá. ¡Oh, my God! ¡Hola! ¿Cómo estás? Miren, yo soy súper chiquita. Y la verdad es que soy súper chiquita. Porque... Ay, Dios mío. Yo estaba viendo TikTok y me salió un TikTok que me dio mucha risa. Que eso les contaré un día después. Unos días. Bueno, tengo que esperar el que se va a hacer tercer puesto. Y pues, bueno, chicos, ya cambiamos de torre. Vamos a hacer esta última torre. La verdad es que este juego es demasiado fácil. Aparte que cuando mueres te respawna en el nivel que quedaste. Entonces eso hace que sea más fácil. Pues la verdad se los recomiendo. Pues también te puedo ayudar para entrenarte para Tower of Hell. Porque siento que los juegos más difíciles de Obis, o por llamarlos así, es Tower of Hell. O sea, siento que es el nivel como que el juego más difícil. Y si hay juegos más difíciles, déjenme aquí bajito en los comentarios. Porque sería muy interesante saber, ¿saben? Saber, ¿saben? Entonces, pues díganme, chicos. Pues claro, si ustedes saben. Si no, si piensan que igual que yo, que Tower of Hell es el juego más difícil. ¡Dale un like! Dios mío, es que me muero, me muero y me muero. Yo quiero saber dónde se compran las mascotas. Esto es tienda, ¿verdad? Oh, miren, miren. Ah, miren, aquí están las pets. Cuenta con tengo. Ay, solo tengo 70. Me acaso para el unicornio. Pero yo quiero el heladito. Ay, Dios. ¿Será que ahorro, gano la partida y gano los 10 coins que me faltan? ¿O me compro el unicornio? No lo sé, ¿saben? Ah, no sé. A ver. Me voy a comprar el unicornio. Ay, ¿qué hice? Comprar. Listo. Equipar. Listo, muy bien. Ah, miren. No sé qué me da. No sé si, por ejemplo, me da como que el doble de dinero o solo es una decoración. Pero pues está muy bonito, ¿saben? Ahora tenemos que pasar esta torre con la cual la odio. Odio este nivel porque me muero cuando no debía haberme muerto. Ok. Ok, vamos bien, chicos. Vamos excelentemente excelente. Aparte de que iba primero. No sé por qué me gusta ir de primera. Pero bueno, a ver. Muy bien. Ay, pucha, no pude. Ah, listo, ya. Ay, Dios. Yo dije no alcancé. Otra. Muy bien. Muy bien. Vamos bien hasta el momento. Ay, odio tanto que aparezca esa cosa blanca al final. Siento que es un cracker. No sé si ustedes la ven. Oh, miren. Este es un nivel muy conocido. Creo que los colores cambian, pero los niveles repiten. O sea, no sé. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Chán. Siento que voy... Oh, my God. Voy de primera. Ay, Dios. No, no me quiero caer porque si me llevo a caer me muero. Obviamente me muero en el juego y en la vida real porque, Dios, que este nivel está un poquito muy peligroso. Ok. Ok, lo logré. Lo logré. Ok, no voy de primera. Es que siento que ese chico es hacker. No es por nada, pero siento que es hacker. Ay, Dios. Salta. Salta. Y salta. Ok. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Esperen. Si llego a pasar esta torre, entonces... Me darían coins y de pronto me alcance para comprar el heladito y tener dos mascotas. Si es que se puede o toca... Pues si toca pagar con Robux para tener dos mascotas, pues solamente me equipo al unicorn... Digo, al heladito. Esto es que me da un infarto, ¿saben? Ay, Dios. A ver. Dame por aquí. Pero, ¿por qué? A ver, a ver. Tranquilízate, ¿vale? ¡Dios! Que voy a morir. A ver, voy a pasarlo. Ok, chicos. He pasado la torre felizmente y afortunadamente porque les juro que ya no la soportaba. Pensé que iba a morir. Oh, miren. El chico hacker, entre comillas. Estaba feca. Dios, que esta parte está difícil. ¡Ah! Que esta parte está re difícil. A ver, a ver, a ver. No me quiero volver a colocar cámaras rápidas solamente para pasar un nivel. Porque para eso pues coloco cámaras rápidas para toda la torre. Y pues no quiero. Muy bien. Ay, ¿por qué siento que ese chico es hacker? Que no puedo. Y me faltan tres minutos. Y me falta casi toda una torre completa. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ayúdame, por favor! Que no puedo. A ver, ayúdame, ayúdame. Que aparte quiero money para poder comprar el heladito. Porque me parece demasiado bonis. Entonces, a ver, salta. ¿Salta? No, pero... Ay, Dios. Salta. Camina. Salta. ¡Ah! ¡No! Está demasiado difícil. O sea, no lo soporto. Y aparte quedan tres minutos. Siento que no voy a pasar la torre. Pero voy a tener fe en mí para ver si lo logro o no lo logro. Salta, salta. Tengo que saltar uno por uno para que no me pase nada, nada malo. Ay, Dios. Pero es que es imposible. Ese nivel es imposible de pasar. A menos ya que aquí existe escudo o gravedad. Supongo que sirve. No, creo que la gravedad empeorará las cosas. Muy bien. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Ok, ok, ok. 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 No te vayas a caer, ¿vale? Lo logré, chicos. Lo logré. Tengo que apurarme porque... ¡Ah! Porque me falta muy poquito. Muy... Pero... ¡Ah! Que yo, que yo, que yo tengo que estar ahí arriba. Por lo menos ya me dice que gané. Pero... Pero... Ay, Dios mío. No sé lo que pasó aquí. Y hola, señores. Yo quiero estar aquí. Quiero coger la horrible estrella, pero no puedo. Pero, pues, bueno, chicos. Yo aquí voy a dejar este video. Al parecer este juego es demasiado fácil y te puede ayudar a entrenarte para todo bueno. Así que te lo recomiendo mucho. Y, pues, yo aquí voy a dejar este video con este hermosísimo unicornio. Espero les haya gustado mucho. Denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!